Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Ya que estamos lado a lado Como los enamorados Como la primera vez Cómo han pasado los años El mundo es tan diferente Y aquí estamos frente a la gente Cómo los adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vimos por entero Y es que cuando volvamos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que vio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fueron volviendo Hablaron pasados los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase nuestro Nuestro amor No lloro Pero me acuerdo Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y curamos un te quiero Que nos vimos por entero Y en secreto amor moramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Como han pasado los años Las vueltas que vio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos fue envolviendo Hablaron pasados los años El tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y con él nos va a separar 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 Gracias.